Una persona travesti es una persona Que se transmite Ya lo hace por ocio, por cultura O porque su trabajo lo requiere No específicamente Es una persona homosexual Tenemos a los actores de teatro, de cine De televisión, que tal vez en su momento Se visten como ellas Pero ellas se quitan el maquillaje Se quitan el vestido Y ya son ellos otra vez O sea, no tienen tanta cuestión del nombre De pasar las 24 horas como ellas Esa es una persona travesti Obviamente también hay chicos Que se transmisen porque les gusta dar show No show Les gusta el espectáculo Decir luces Y todas esas cuestiones Las personas trans En sí, mujeres y hombres trans Pasamos las 24 horas Con el rol al cual nos sentimos identificados Transgénero O trans Correcto Mujeres transgénero Ajá, mujeres transgénero O hombres transgénero Nos pasamos las 24 horas al rol Que nos sentimos identificados Los hombres como ellos Y nosotros como nosotras Esas son las mujeres O los hombres transgénero Alguien que pasa el rol Las 24 horas el día Como se identifica Independientemente de su sexo ¿Y el transexual? Bueno, las personas transexuales Son las que ya tienen cirugías Las que han cambiado el sexo biológico A través de una cirugía Ya está la vaginoplastía Ya está la Ay, mira los chicos Se me entienden Pero ya cambian la vagina Por pene Y las chicas pues cambiamos El pene por pene Y ya somos mujeres transsexuales Pero los chicos Tienen ese conflicto De que como las operaciones Para ellas es un poco más costosa Ellos se identifican como transexuales Desde el momento Que ya se visten como chicos Que ya comienzan a A ponerse ¿Cómo es? Profesterona Profesterona es mujer Profesterona es mujer Tosterona es mujer Tosterona es mujer Tosterona es mujer Entonces ya se identifican Como hombres transexuales Desde el momento Que comienzan con Se tapaba de hormonización